Este año, Aguascalientes es el estado invitado del Vinoma Fest 2023, y ayer se llevó a cabo una presentación previa de los vinos de esta entidad, así como para dar a conocer todos sus productos turísticos, pues el objetivo es captar turismo de Puerto Vallarta a ese lugar, aprovechando la buena conectividad entre ambos lugares. Así lo informó la secretaria de Turismo de Jalisco, Gloria Romo, en entrevista para CPS Noticias y Tribuna de la Bahía, quien destacó que la entidad cuenta con más de 200 etiquetas y tienen alrededor de 20 proyectos de enoturismo. Aguascalientes fue el estado invitado en esta ocasión, ya habían participado algunas otras vinícolas el año anterior, ¿qué esperamos? Esperamos que la gente de Puerto Vallarta y todos los habitantes que hoy se encuentran aquí descubran que Aguascalientes es una opción para sus vacaciones, para una visita integral, para conocer los vinos de nuestro estado y sobre todo destacar las cosas valiosas que tenemos en la región. La funcionaria comentó que hay una buena relación entre Aguascalientes y Jalisco porque son vecinos y forman parte de la región centro-occidente del país, con un peso muy importante, ya que más del 30% del Producto Interno Bruto surge de esta región que abarca cinco estados. La vinculación con Puerto Vallarta ha sido muy importante en los últimos años porque hay hermanamientos entre municipios, entre el municipio de Aguascalientes y el municipio de Puerto Vallarta, así que hay que aprovechar esta riqueza y estos vínculos que nos han permitido articular las propuestas turísticas que nosotros hoy desde el estado de Aguascalientes venimos a ofrecerles. Por otro lado, la funcionaria compartió que actualmente trabajan en la integración del sector turístico a lanzar el programa Soy Anfitrión. Este consiste en la capacitación con personal y agente de primer contacto que se dedica directamente a la atención de los visitantes, por ejemplo, taxistas, recepcionistas, meseros y más. Aunado a ello, impulsan el Festival de Calaveras, que es un enfoque cultural integrando elementos que den mayor valor a la obra del maestro José Guadalupe Posada. Asimismo, resaltó que están listos para el tianguis turístico internacional y están interesados en el mercado nacional para visitantes desde la Ciudad de México, Puerto Vallarta, entre otros. Asimismo, trabajan para fortalecer el mercado de Estados Unidos con conectividad con Houston, Dallas y Chicago, y en lo que respecta a Latinoamérica con Uruguay y Colombia. Con imágenes de Eliseo Cruz para CPS Noticias, Brenda Beltrán.